Ahí, este, ¿vas a poder con esas tostadas? Pues ojalá. Así se hacen las tostadas, gente. Son tostadas de frijoles, aunque puede serlo de... Frijoles como un pollo. Sí, pero también se puede hacer como... Sin frijoles, pues. Puro pollo. También se puede hacer ceviche, pero eso ya es diferente. Pero esto se llama tostadas de... De pollo. Ah, de pollo. Y hay otras que son... Bueno, no son estas tostadas, pero son... Le dicen tostadas pilata y es igual, casi. Pero lleva, pues, más cosas, ¿no? Ah, más cosas, pero este... Este se acerca, casi. Casi, más o menos. ¿Qué vas a tomarse ahí? No sé. ¿Un spray? ¿Es lo que es? Pues sí. Porque ya veo las pocas que quedaron ahí en el carro. Sí. Estaban entusiasmados porque conseguíamos mantener las decisiones. Ante la sorpresa de los alemanes, los rusos lo... Al retirarse del ejército alemán, los rusos, manteniendo aquella sorprendente guerra de grandes nubes, volvieron a atacar. Pues se alimenta, ¿sabes, entonces? Por ser este... ¿qué? Marte. 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 Bueno, pues, provecho. Igual. Marte.